Módulo Académico de Aprendizaje Estadística Unidad Didáctica 3 Análisis de Resultados En esta unidad didáctica usted aprenderá a Interpretar los resultados del fenómeno aplicando las técnicas de probabilidad El cual comprende los siguientes criterios de desempeño Identificar las distribuciones de probabilidad del fenómeno Reconocer las variables y condiciones de las distribuciones de probabilidad de acuerdo con el fenómeno identificado Interpretar los resultados de las distribuciones de probabilidad de acuerdo con el fenómeno Analizar el fenómeno aplicando los conceptos de la distribución de probabilidad Aplicar la técnica de la distribución seleccionada de acuerdo a sus parámetros Tomar decisiones de acuerdo a las variables identificadas Y el modelo estadístico seleccionado para el fenómeno Y presentar la información con apego a sus resultados Aprender a ejecutar los criterios de desempeño A través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas Confrontando mi saber La cual busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que va a realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Aplicando las técnicas de distribución Interpretando los resultados del fenómeno Y reconociéndolo aprendido Esta última tiene el propósito de mostrar los aprendizajes adquiridos A través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas El estudio de las unidades 1 variables y 2 modelos estadísticos Es fundamental para abordar esta unidad Donde podré identificar el fenómeno por medio del reconocimiento de las variables Y condiciones de las distribuciones Y al aplicar la técnica de distribución de probabilidad Se procesarán los datos con el objetivo de tomar decisiones Y presentar un informe con apego a sus resultados Adicionalmente abordará el estudio los conceptos relacionados Con las técnicas de distribución Con el propósito que haga análisis de los resultados Como punto de partida para el desarrollo de cualquier software Que tiene el fin de automatizar y controlar la situación objeto de sistematización Para un mejor manejo y aumento del rendimiento del proceso mismo Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica Se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma Y el desarrollo de las actividades propuestas Que buscan el intercambio de conocimientos con integrantes del grupo Facilitando la comprensión de la teoría de la probabilidad La cual contiene fórmula de conteo Experimento estadístico Espacio muestral Eventos Probabilidad de eventos Axiomas y propiedades Probabilidad condicionada Eventos independientes Regla multiplicativa Probabilidad total Y teorema de Valles Como punto de partida para abordar los conceptos de distribuciones continuas y discretas Que se desagregan en Bernoulli Discreta uniforme Continua discreta Biomial Geométrica Hipergeométrica Poisson Normal Gamma Exponencial Erland Entre otras Por último Tenga en cuenta Que los aprendizajes esperados Los podrá alcanzar a través de la realización de dos actividades de enseñanza Aprendizaje y evaluación a saber Aplicando la técnica de distribución e interpretando los resultados del fenómeno Según los modelos ya existentes Que contienen las tareas interactivas de aprendizaje que los llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!